Si queremos saber dónde hay ciencia, busquemos en nuestro entorno. La ciencia y la tecnología juegan un papel importante en la vida cotidiana. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología te invita a la Primer Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 1994, del 26 de septiembre al 1 de octubre. Observa de nuevo al mundo y pregúntate acerca de sus secretos de una manera distinta. Solo sigue la flecha, no imaginas lo que encontrarás. Primera Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 1994.